Mi faro, mi todo, mi otro yo. Hoy, solo unas pocas palabras son suficientes para unirnos. Desde cualquier rincón del mundo, el faro es un lugar común. El faro lo une todo y lo hace con toda la razón. Si nuestros corazones estuvieran siempre juntos, no habría sucedido nada de esto. Pero estamos separados y unidos al mismo tiempo. Por un hilo rojo tan real y tan fuerte como la vida misma. Lo hemos llenado todo de amor. Cantos de experiencias de vida y humor. No hay mar, desierto ni universo capaz de distanciarnos. Te deseamos a ti, Mara. Y a toda la familia Farera. Una larga vida al faro. Y que siempre sea tuyo. Y siempre sea mío. Y siempre, siempre sea nuestro. No olvidéis que querer de más no está de menos. Gracias por hacernos. Gracias. Así llegamos a las dos de la mañana. Y tenemos un buen rato todavía para compartir con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!